Buenas noches amigas y amigos, estamos atravesando una crisis y las crisis generalmente generan incertidumbre, temor y ansiedad, tomate tres minutos, ordena tus pensamientos, serena tus emociones, haz lo mejor que puedas hacer, curar a veces, aliviar a menudo, conselar siempre, decía Claude Bernard, estas emociones son esperables y saludables, en la medida que no nos paralicen y nos desborden, seamos empáticos con nuestro malestar y nuestro sufrimiento, propone el doctor Juan Dapueto, nadie está preparado para esto y nos pone a prueba a cada uno de nosotros, a los recursos que disponemos, a las estrategias que utilizamos, cuida tu salud física, emocional, utilizar estrategias filosóficas, estudia también fisiológicas, que te devuelvan la calma, genera conductas saludables, mantene vínculos interpersonales a través de las redes y cuídate de la excesiva exposición a la información y su fuente sobre todo y genera momentos de desenganche virtual, por eso te proponemos hoy, en la noche fecha, un poquito de desenganche virtual, pero también, información seleccionada, calificada y con buenos técnicos, por eso te decimos, que esta noche va a ser una noche donde nos vamos a informar, donde nos vamos a entretener, pero donde también vas a participar vos y vas a ser el protagonista. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Música Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Música Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Música Ahora es tiempo, de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Música Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Música Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Música Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Música Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Música Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Música Música Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Música Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Música Música La verdad que fue conmovedor ver lo de España, los aplausos a las nueve de la noche, las ocho de la noche. Bueno, la verdad que algo impresionante, ¿no? Cómo nos tomamos conciencia a veces de lo importante que es cuidar nuestra salud, cuidar a las personas que nos cuidan, ¿no? Cómo a veces todo se convierte en un gran negocio y nos olvidamos de la parte más humana. Y creo que los médicos han sacado lo mejor de sí, no solamente los médicos sino todo el personal que trabaja en la salud. Y que han tomado esto como una bandera donde diciendo, somos nosotros los protagonistas, somos nosotros los héroes, los que tenemos que vencer a esto. Tenemos que salvar vidas, tenemos que ayudar, tenemos que ponernos las pilas y ser nosotros. Porque no queda otra. Acá no hay ni presidente de la república, ni portaaviones militares, ni casas nucleares, ni nada. Sino que somos nosotros, los que tenemos la túnica, los enfermeros, el personal que desde que usted se imagine que trabaja en la escala más inferior al más alto grado dentro de la salud. Son ellos, nuestros verdaderos héroes, las personas que nos están apuntarando, que nos están ayudando, que nos están guiando en este momento tan difícil. Entonces, si valdrá la pena recapacitar después que pase todo eso, si es que algún gobierno tiene ganas de hacerlo. Y no seguimos con la misma política capitalismo salvaje neoliberal, donde lo único que importa es producir y producir, producir y producir para acumular dinero en unos pocos y que muchos mueran de hambre. Entonces, eso es una reflexión que quedará para posterior de la pandemia. Y no creo que esto haya venido para quedarse por un ratito de vacaciones, sino que yo creo que esto ya vino para quedarse para siempre hasta que no haya una vacuna. Va a estar muy difícil todo esto. Entonces, sin entrar en alarmismos y todo por el contrario, nosotros quisimos consultar a personas que saben de esto. Por ejemplo, no es lo mismo que hable yo, que soy un simple periodista, un comunicador social o un entrenador de fútbol, lo que ustedes quieran y cualquiera de mis títulos se los presento y se los pongo a consideración. O que hago de salud epeo porque tuve que estudiar mucho de medicina deportiva. Pero bueno, no es lo mismo a que te hable una persona que está trabajando ahí y que la ve todos los días y que sabe lo que está pasando realmente. Entonces, bueno, quisimos voces de gente allegada al club, gente que nosotros queremos mucho. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer caso, Emiliano, Emiliano Parrillo, jugador del año 2008, campeón de todo con Boquense. Campeón de todo con Boquense, pero además una persona entrañable. Me acuerdo que con Emiliano fuimos en el año 2008 a negociar con Boca Juniors el nombre de Boquense, sentados él y yo solitos, con un abogado con pinta de buitre. Y bueno, y sacamos en cinco minutos, salió el nombre de Boquense y salió todo adelante. Te cuento esto de Mario, que Mario, que me estás escuchando hoy, me mandaste un mensaje y me dijiste cómo se llama el nombre de Boquense, porque tengo un cuadro en un colón que es parecido al nombre. Y bueno, te cuento para que sepas. Estábamos en Argentina y bueno, con Emiliano, que después, al tiempito, en 2009, 2010, dejó el fútbol, se dedicó a la murga, a su murga, y bueno, y también se dedicó a la salud. Y hoy día está trabajando en el Hospital Maciel y nos dejó un mensaje muy esperanzador, con muchas cosas, que yo quiero compartirlo con todos ustedes, porque la verdad que este tipo de mensajes levantan un poquito el ánimo a esta hora de la noche. Vamos a ver si lo podemos escuchar bien. Si ustedes lo escuchan bien, me dicen ok, si no, me mandan un mensaje al 094-787-024 y yo lo vuelvo a repetir. Voy a tratar de que salga lo mejor posible, ¿está? Hola, hola, gente linda de Boquense, el club atlético Boquense. Hermoso compartir esta rata con ustedes. Saludos al Napo, al Gustavo Rodríguez, que siempre, siempre, siempre está moviéndose, siempre buscándole la vuelta para ver cómo estar conectado y cómo ayudar a los demás. Así que, te mando un abrazo grande, Napo querido, a toda tu barra de Boquense. Supe jugar mucho tiempo en Boquense, así que, bueno, un saludo grande para ellos. Y me sumo a esto de la cuarentena, quedate en casa, porque es muy importante que cada uno de nosotros nos quedemos en su casa. Esto va a dar para un tiempo más. O sea, esto no se va a normalizar ni ahora, en el mes de mayo, que está por venir, ni en los meses venideros. Esto va a llevar un buen tiempo en que se normalice y que sea como es antes. Para eso es importante que cada uno no se aglomere y evite aglomeraciones de gente, ¿no? La única manera de contrarrestar a este virus es el distanciamiento social. O sea, si no tenés por qué ir a tal lugar, tenés que ir. Así que, yo les dejo un abrazo grande y, bueno, saludos para vos, Gustavo. Saludos para vos, Gustavo. Y, bueno, es importante también usar guantes. Guantes. El virus está en la superficie, cualquier cosa que se toque también está contaminado, así que también el guante es importante. Así que les mando un abrazo grande desde acá, del Hospital Maciel. Y, bueno, un abrazo para ustedes. Vamos arriba, Gustavo. Y, bueno, viste que esto como que ya quedó, si uno se pone a mirar, cuando era normal todo y podías salir a juntarte con un amigo, a comer un asado, a ir a un baile, a ir a un espectáculo, y como que eso quedó atrás, ¿no? Como que uno lo mira como que fue hace mucho tiempo. En realidad fue hace poco, pero como que nos está faltando de esto, de que, bueno, hay situaciones y situaciones diferentes en las cuales yo, por ejemplo, no estoy pudiendo ver a mis padres porque son mayores de edad y son pacientes de riesgo, así que hay que tomar conciencia con eso y a toda la población y es importante. La verdad que es tristísimo ya, a tristura, lo que estamos pasando. Pero, bueno, hay que quedarse en casa, ponerle la mejor, escuchar música, jugar en la pelota para quienes tengan espacio, hacerlo, bueno, compartir y disfrutar esos momentos que a veces en la normalidad de la rosca del trabajo, del estudio, no se pueden apreciar, ¿viste? Porque a veces uno está deseando llegar a su casa para salir de comer y ahora que uno está en su casa todo el tiempo, le cuesta un poquito hacer cosas para entretenerse y uno está girando siempre en el mismo círculo, entonces hace que sea más difícil la cuarentena también a uno. Pero, bueno, es importante que hagamos todos ese pequeño esfuerzo. Yo lo hago a mi manera también. No puedo hacer cuarentena porque trabajo en la salud, trabajo en el Hospital Maciel. Entonces, bueno, me toca estar en riesgo porque somos como la primera barrera del bicho cuando viene acá y después de acá al Hospital Maciel viene y se confirma el coronavirus y se traslada al Hospital Español, que es el hospital del coronavirus acá en Uruguay. Así que, bueno, sin más, me gustó participar, estar acá con ustedes. Les mando un abrazo grande a toda la hinchada, a toda la barra, a los amigos, a la gente que está en su casa, a esos amigos que se comunican solamente por videollamada, por Zoom, porque no se pueden ver y anhelan juntarse a tomar esa cerveza, comer ese asado y todos los días se dan manija por las redes. Así que, bueno, hay que esperar un poquito más y esperar que pase este calvario. Algún día nos tenía que tocar. Por una cabeza de un noble poterillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, dentejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer. Pero si algún pingo llega a ser, fija el domingo, yo me muevo entero, ¿qué le voy a hacer? Que genio, que genio, que genio este tipo, por Dios. Un aplauso para él, simbólico, de toda la audiencia de La Noche es Bella. Qué mensaje, qué mensaje tan profundo y tan sentido de una persona de bien, un tipo que pese a que está en la primera línea de batalla ahí trabajando, arreglando su vida, y ahora nos da unos minutos de su atención para dejarnos este mensaje. Emiliano, se hace una cosa, no solamente saliste campeón convoquense como jugador de fútbol, sino que sos un gran campeón de la vida y Dios te bendiga. Vamos a la música y volvemos con otro invitado de lujo y también le damos las pistas para que sigan jugando. Acuérdense, 094-787-024 y dentro de un ratito le damos algunos mensajes. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la varela. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. La, 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 la. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores, se sientan en la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada, comparte el pan con esas mismas manos Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo pobre, a ser alguna vez un pobre tipo El tiempo me enseñó que las banderas, son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparten, los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria, es culpa de los hombres miserables Que la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable El tiempo me enseñó que la memoria, no es menos poderosa que el olvido Es solo que el poder de la victoria, se encarga de olvidar a los vestidos El tiempo me enseñó que los valientes, escribirán la historia con su sangre Pero la historia escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde El tiempo me enseñó que desconfiará, de lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza, que el tiempo puede estar equivocado Por eso a veces tengo la esperanza, que el tiempo puede estar equivocado Chaco, caballero, ya veo yo el canario, me queda media hora Cuidate que tengo unos cuantos ñoquis ya, quiero vivir feliz No ver a gente durmiendo en la calle Por eso Chaco, quiero vivir a media hora A los ricos, a los ricos, a los ricos, porque los carros de basura me saludan Porque la gente se da la magia Bueno, pasamos de la murga y bueno, ahora nos vamos al tango ¿Por qué? Ahora lo van a entender un poquito más Bueno, buenas noches para toda la gente de Boquense Mi nombre es Nataniel, muchos de ustedes me deben conocer tal vez por el tango O tal vez por el rock and roll y el reggae Tengo la suerte que Gustavo me convocó para formar parte de esta gran familia Digamos, además de un club que es Boquense Y me dijo que iban a hablar varios temas Y entre uno de ellos es algo que nos tiene a todos muy preocupados Que es el tan conversado coronavirus El COVID-19 Trabajo como funcionario de la salud no médico Y lo que le puedo comentar es algunas experiencias En cuanto a lo cotidiano de mi trabajo Y en lo que pueda humildemente colaborar en dar algunos consejos De los que yo tengo para cuidarnos Lo que voy a decir no es nada nuevo Pero siempre está bueno tenerlo, refrescarlo Y escucharlo una y otra vez Porque cuando se trata de seguridad Nunca es exageración Todos sabemos cuáles son los cuidados Pero ten en cuenta que lo fundamental para esto es el aislamiento social ¿Qué queremos decir con esto? Que evitemos todo lo que son las grandes reuniones Aglomeraciones de gente Ayer, por ejemplo Muchos vimos lo que fue la rambla montevideana Llena de gente Lo importante de esto es evitar propagar el virus en forma masiva Tenemos que cuidarnos Está lo que se llama ser vectores Vectores es que podemos ser poseedores del virus Y no tener síntomas Pero a la vez lo contagiamos Fundamental siempre el lavado de manos Siempre es buenísimo el alcohol en gel El alcohol en gel o el alcohol eucaliptado Alcohol a 70 Lo que hace es neutralizar el virus Pero no eliminarlo O sea, no barrarlo Lo ideal es el agua y jabón Tan simple como eso Agua y jabón Un buen lavado de manos Que puede ir entre 20 y 30 segundos Que dure el lavado De manos Siempre Lavado totalmente de manos Incluso si podés hasta el antebrazo Hasta el codo Cuando llegues a tu casa Hay un protocolo de seguridad Que consiste en Entras en tu casa Y deja el calzado que traes de la calle En la puerta Anda directo Y sacate toda la ropa de jala En el lavarropas E inmediatamente Te das un baño Y después ahí saludamos A nuestra familia Esposa Hijos Novia Padres Abuelos Es fundamental El gran problema de esto Y que lo que puede llegar a hacer Colapsar el sistema de salud Es que nos enfermemos Todos a la vez Ahí es cuando puede ser que falte Camas Respiradores Felizmente por ahora En Uruguay No está pasando eso Pero si no tomamos La responsabilidad Del aislamiento social Eso sí Puede llegar a pasar Como ha pasado en Italia España Estados Unidos O Ecuador Para nombrar un país Este Latinoamericano Fundamental eso gente Por favor Tener mucho cuidado Por nosotros Y por los demás Tratemos de Crear instancias de entretenimiento A través de las redes Todo eso es fundamental Así que Un consejo que les puedo dar Es Por favor Cuidémonos Fundamental El lavado de manos Les mando un abrazo A todo boquense En especial a Gustavo Por tenerme siempre presente Y convocarme E invitarme A todas las actividades De este hermoso club Les mando un gran abrazo Cuidémonos todos Y muy pronto Nos veremos cara a cara Podemos compartir Un abrazo Mate Un partido Tango Rock and roll Lo que queramos Pero Sigamos Las indicaciones Que nos manda El cuerpo médico Les mando un abrazo A todos Bueno Muchísimas gracias Nataniel Qué grande Nataniel Otro de los grandes Una figura Emblemática del tango Él y su familia ¿No? Él y su familia Y que estén compartiendo Esta noche Con nosotros acá Les muestro una vez más Que la noche es bella Para conjuntarnos Para poder Hacer cosas Por uno Por otro Y para contarles Por ejemplo En este momento En que habló Nataniel Del aislamiento social Estoy viendo Que estamos pasando Una fase Como de Aislamiento social A distanciamiento En lo que el presidente Ha nombrado La nueva normalidad Esperemos que no sea tarde Muchachos Yo solamente digo eso Tengo una postura firme Desde el primer momento Pero no la voy a decir Porque no voy a ir Contra los intereses De mi patria Ni contra Ningún Este Gobernante Ni contra ningún Ninguna persona Que esté Conduciendo el país ¿Saben por qué? Porque antes que nada Soy uruguayo Y quiero que le vaya muy bien Al presidente de la república Y a todos Los que están gobernando En este momento Antes que nada Soy patriota Soy un hombre De disciplina Y si bien No soy Todos Todos saben Que soy una persona izquierda Todos saben Que no soy votante De este gobierno Estoy respetando Al máximo Al máximo Al máximo Todas sus Decisiones Algunas No las comparto Pero bueno Es el mundo Que vivimos No es la culpa Del gobierno Es como echarle la culpa A los 15 años De gobierno Anterior O echarle la culpa A lo que pasó Hace 50 años A otros Y vivimos Hablando de culpas Y lo que tenemos Que defensor En este momento Es la pandemia Muchachos 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 Aquellos que salieron A caminar por la rambla A tomar mate Rompieron las vallas De hacer ejercicios Este El otro día En la rambla A los que hicieron A la feria Y que hacían La cuatro A los que hacían Aglomeraciones Faltó que abriéramos El estadio centenario Entonces eso De lo que estaba Hablando Nataniel Evitemos aglomeraciones Yo por ejemplo Ayer Tuve que llevar A vacunar a mi abuela Al vacunatorio Del palacio legislativo Tenía mis ciertos riesgos Porque ella tiene En su sociedad médica Pero dije Voy a ir a un lugar Donde haya Muy poca aglomeración Un minuto demoró Si todos Tuviéramos Ese mismo pensamiento Y no vayamos Como ovejitas A hacer colas Yo diría que Innecesarias Y que no Nos ubiquemos Porque hoy en día Todo el mundo sabe Manejar Google Casi todo el mundo Sabe manejar Google Y si no Llamo por teléfono A uno que Que lo ayude Si es una persona Muy mayor Y no lo sabe Sabes enseguida Donde podés ir Entonces creo Que las aglomeraciones Son una señal De egoísmo El distanciamiento social Tiene que seguir Lo dijo el presidente Otro día Hay una nueva realidad Una nueva normalidad Y esa nueva normalidad Requiere que nos pongamos Las pilas Porque esto no va a demorar Un día Ni dos días Sino que va a demorar De repente Años Entonces depende De cómo nos comportemos Nosotros De cómo Podamos lograr Volver pronto A nuestros trabajos O no Quizás Esas famosas Perillas de On-off Que habla el presidente Tenga que volverse Para atrás Bueno Esperemos que no es así Y que todos Estos Estas personas Inconscientes Irresponsables Irrespetuosas Que salieron otro día Hacer aglomeraciones Tomar mate Como la señora embarazada De 27 años Que tomó mate Con medio pueblo Y viajó en dos ómnibus O todo lo que está pasando En este país Que realmente es Asombroso El egoísmo La falta de empatía La falta de De querer Un poquito más Al otro Hay gente que se está Arriesgando la vida Guardia de seguridad En los supermercados Este Personal de supermercados Que están en primera línea Y todavía salen Una imagen que viene De otro Desallago Impresionante Con miles de personas O sea Bueno La libertad Es un don muy especial Y somos un país De la libertad Entonces Yo quiero seguir viviendo En ese país De la libertad Pero en un país Con una libertad Responsable Donde cada uno De ustedes Sea responsable Sea Coherente Con lo que hace Y bueno Y manejemos nuestra libertad Sabiendo que Mi límite termina Cuando empieza El del otro Ese es el mensaje Que quiero dar Después de escuchar A Nataniel Que me pareció excelente Los consejos que dio Y ahora Como les invito A vivir En un país de libertad Quiero que escuchen Esta canción Que la piensen muy bien Porque yo me siento Que vivo en un país De libertad Y sea quien sea Que nos gobierne Es un país hermoso Para vivir Y tenemos una noche Hermosa Donde todavía No hemos participado De ninguno de los juegos Espero que me dé Programa para todo Pero bueno Estamos en vivo Estamos con vos Estamos acompañándote Antes del tema musical Te voy a resaltar Dos o tres Números de teléfono Importantísimos Para tener en cuenta En la noche El primero Es el 0800 1920 Es una línea De asistención De asistencial Emocional Entonces aquellas personas Que en este momento Se sientan solas Sientan que necesitan ayuda Sientan que no pueden Que se les cae una lágrima Porque están extrañando a alguien Porque tienen mucha angustia Sienten pánico Sienten terror Ante todo lo que ven Escuchan Llamen ahí 0800 1920 Que es una gran medida de hace 0800 1920 Me estaba informando Y ayer A las 11 de la noche Habían 200 personas conectadas Capaz que después del programa Se conectan Otras 200 más ¿Por qué? Porque saben que necesitan ayuda Necesitan llorar Necesitan desahogarse Necesitan contar su vida Necesitan decir ¿Cuál es su problema? Y no tengan miedo No tengan vergüenza hacerlo Porque es de humano Hacer esto Estamos invadidos Nos invadieron Y nos invadió Como dijo Un político Un enemigo invisible No sabemos Ni dónde está Tenemos que pisar Prácticamente Como bailarinas de ballet En el aire Entonces Llamándose 0800 1920 Ustedes van a poder Acceder A una contención Psicológica 0800 1920 0800 1920 Y después Lamentablemente Tengo que seguir hablando De que se siguen reiterando Los casos De violencia De género Y mujeres Ha sacado Varias iniciativas Entre ellas El asterisco 4141 Para que no tengan Que estar llamando De un teléfono en línea Asterisco 4141 O el 0800 4141 O si no directamente El 911 ¿Y saben cuál es la mejor manera De combatir esto? Estuve pensándolo muchísimo No soy un Sabelotodo Ni nada de eso ¿No? Pero ¿Qué pasa si una vecina Siente Que otra vecina Está siendo agredida? ¿No estaría bueno Que agarrara el 911 Si llamara por teléfono? ¿En forma anónima? Si vos Estás viendo Que le están pegando A una mujer Y sos un Verdadero caballero De los de antes De los que respeta A la mujer Pero que no cree Que es su propiedad Sino que cree Que es su complemento De vida Si vos sos De los que crees Que no es tu esposa Ni tu mujer Sino Que es tu compañera Si vos sos De los que crees Que la mujer Es igual a vos Y que tiene Los mismos derechos Que vos Porque si sos Un retrógrado No me vas a estar Escuchando en este momento Y tanto te va a dar Lo que te importe Llama al 911 O llama al 0800 4141 0800 4141 Asterisco 41 O el 911 Que son las tres líneas Que están habilitadas Habilitadas Para los casos De violencia de género Y si sos De las personas Que está pasando mal Dentro de un rato Vamos a estar hablando De una propuesta De canastas De una aplicación Que te dice Donde podes Abudicar Canastas Ollas populares Pero Dos iniciativas Primero La del Mides 0800 7123 Que son para Todas aquellas personas Que se quedaron Sin trabajo Todas aquellas personas Que eran monotributistas Del Mides Llamen al 0800 7123 Algunos Les van a dar Un canasta Algunos Les van a dar Valor de efectivo Llamen al 0800 7263 Es la línea Del Mides Para aquellas personas Que necesiten Ayuda económica Urgente Ahora Miren si estaremos Haciendo un servicio De bien público Explicando todas Estas cosas Que muchas veces Los informativos No las dicen O las dicen Por arriba Retiro de nuevo 0800 7263 Llamas al Mides Te agendas Pedís una canasta Pedís una ayuda Si sos tributista También la Intendencia Montevideo Está dando Una cantidad De líneas De asesoramiento Y bueno Entre poquitos Estaremos pasando Esos datos En el próximo bloque Que vamos a hablar contigo Vamos a darte las pistas Para que sigas El juego Que comenzamos Ayer lunes Porque ayer fue Mucho humor Mucha jodita Mucho todo Pero bueno Hoy como que nos Fue un poco más serio Y vamos a darte Pistas Y también te vamos a dar Unos piques De canastas Y ollas populares Pero como les decía Vivo en un país Libre Se cumplieron 195 años De la cruzada Libertadora Que mejor Que escuchar A uno de los grandes Músicos De Latinoamérica Si no Uno de los grandes Compositores Me acuerdo De solo Le pido a Dios Y algunos otros temas más Bueno Ahora vamos a escuchar El país de la libertad Y creo que todos ustedes Van a saber Que la libertad de ustedes Termina cuando empieza Mi libertad Busquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Busquenme a orillas del mar Besando la espuma Besando la espuma y la sal Busquenme Me encontrarán En el país de la libertad Busquenme 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 Me encontrarán En el país De la libertad De la libertad Busquenme 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 Donde se detiene Donde se detiene el viento Donde haya paz O no existe el tiempo Donde el sol seca Busquenme 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 ¡Gracias! hay un mapa virtual para conocer la ubicación de todas las ollas populares ya se registraron 36 puntos de Montevideo Canelones, San José y Colonia donde se brinda alimento entonces yo voy a ir sobre el mapa pero de curioso voy a ponerme acá en el centro del mapa y me aparece Carrasco Norte vamos a un ejemplo olla popular de Carrasco Norte la organiza la Comisión Barrial ASE los lunes, miércoles y sábado 19 y 19.30 ahora en Acosta y Lara 71.29 el contacto es Andrea Rodríguez y Natalia a través del 093 633 739, por ejemplo en Carrasco Norte, ya le dijimos olla popular Comisión Barrial ASE lunes, miércoles y sábado de 19.00 a 19.30 Acosta y Lara 71.29 Andrea Rodríguez y Natalia Graña en el 093 633 739 ahí pueden preguntar sobre la olla popular en este caso fue de Carrasco Norte pero vamos a ir a otra después le vamos a dejar el link colgado para que todos ustedes lo tengan en las redes sociales nuestras pero bueno vamos a ir a otra por ejemplo les estoy diciendo que busquen el hashtag parando la olla parando con parando con empezamos con p larga digamos parando con minúscula la con l larga y a olla con O grande y E así parando la olla a ver si podemos encontrar algún otro más en el mapa este que de repente buscando en el mapa este vamos a poder encontrar de repente algún punto más de Montevideo este que es lo que tratamos tratando de hacer para poder ayudarte en esta noche parando la olla es uno de los lugares donde podes meterte por internet buscas parando la olla y ahí vas a poder encontrar un mapa de Montevideo ahí se está cargando de nuevo a ver si podemos buscar algún otro otro lugar más a ver si podemos encontrar el mapa de Montevideo si no lo dejaremos por otra ocasión pero lo más importante era mostrarte esto parando la olla este que es una iniciativa que está en montevideo.com también está colgada el link del mapa bueno tuvimos suerte con el primero de todos después también tenemos otra iniciativa que es la de Canastas Ubi Canastas Ubi es un sistema por el cual jugadores de fútbol personalidades han hecho donaciones que hay canastas de 200 pesos que no solamente incluyen alimentos sino también recetas para poder hacer esos alimentos o sea que cada vez que vos donas 200 pesos en Canastas Ubi ellos lo que hacen es recibir las donaciones ya sea de empresas como los bonos que ustedes compran y ese dinero va destinado automáticamente en forma transparente por estudios jurídicos muy pero muy importantes van este inclusive Suárez Cavani Godín Lodeiro Torreira varios han hecho por Canastas Ubi después van destinados a a un centro logístico donde se reparte según lo que las alcaldías y las intendencias digan cuáles son las zonas más carenciadas de Montevideo después también tenemos alguna otra iniciativa que son hoyas populares espontáneas hay que tener cuidado un poquito con el tema de de la manipulación de alimentos cuidado con a veces uno con querer ayudar y termina complicando la cosa tienen que tener todos guantes tapabocas este bueno vamos a hacer lo siguiente para el programa de mañana yo traigo la lista impresa de todas estas ollas populares de parando la olla y si alguno de ustedes tiene alguna más me manda un mensaje al 094 787 024 094 787 024 y me dice donde donde en Montevideo puede encontrar alguna olla popular bueno vamos a ir a la última pausa musical y después vamos a seguir jugando con la película y también vamos a recorrer y recordar algunos goles importantes en la historia de los últimos mundiales así que bueno nos vamos a una pausa musical pero esta vez con música muy bien arriba no te arrepientas de nada y no pidas perdón y no te arrepientas Tampoco nada más, casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo, sin saber que estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro hay por venir, porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla, porque una aguja en un pajar Es difícil de encontrar, pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas de nada y no pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla, porque una aguja en un pajar Cuando escuches esta canción, que va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrá Ay, 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 ay Música Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Música ¿Quién no ha estado loco un poco después de todo esto que está pasando? La verdad que el que no ha estado loco ha sido Un crack, digamos, ¿no? Loco un poco de la música de Turf En este penúltimo espacio de programa Bueno, queremos recordarte las vías de comunicación Para participar por el premio Ayer dimos dos escenas Dos escenas de una película argentina Pero protagonizada por varios uruguayos Ahora te voy a dar la segunda pista Ayer escuchaste los Este... Los fragmentos de la película, ¿no? ¿Se acuerdan? Ella hace puchero, yo hago puchero ¿Se acuerdan de esa película? Bueno Hoy vamos a darle Este... Nombres de artistas que protagonizaron esa película Que fueron muy, pero muy conocidos Uno Este... Luis Brandoni La talidad de hoy sigue vigente Otra la extinta China Zorrilla Juan Manuel Tenuta Betiana Blum Bueno, si sacan la película Mañana se pueden llevar un importante premio Miren que es hasta mañana nada más Tienen que mandar un mensaje de texto Al 094-787-024 094-787-024 Y nos tienen que decir ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la película? Agradecemos a María Agradecemos a Esther Agradecemos a Susana Agradecemos a Patricia Agradecemos a Abel que estemos acá A Mario que ya dijimos hoy Agradecemos a Julio Agradecemos a todos los que participaron hoy Como por ejemplo El caso de Nataniel Y de... Y de... Y de Emiliano Agradecemos a Kevin Este... También Este... Andrés Ocampo A muchos amigos más Alicia A todos los que nos han mandado mensajes Y nos han dado mensajes de aliento Tanto desde acá de Uruguay Como en otras partes del mundo Espero que este segundo programa No haya sido aburrido Porque tratamos de meternos más En el tema de la enfermedad Y en temas Que tienen que ver con lo social O la ayuda Que podemos dar Pero bueno Todavía nos queda un poquito más 094-787-024 Y mañana vamos a dar El ganador del premio Y esperemos escuchar Llamadas de ustedes Que nos cuenten historias Porque mañana miércoles Es un día De historias Asombrosas Así que Apregúntense Porque vamos a ir con esto De la información Pero La información Yendo a la fuente Yendo a donde está La información La información Donde están los hospitales Los sanatorios Fuimos ahí Bueno Este... Vamos a ir Este... Y antes que nada Antes de De pasar al siguiente espacio Que es Son goles mundiales Goles que estamos recordando Estos días Quiero mandar un saludo Muy especial Para toda la colectividad De Truir Para toda la colectividad De rentistas Y para toda la comunidad De este... La facultad de Derecho Y del Frente Amplio En este caso ¿No? Dos personas Este... En el caso del vicepresidente De rentistas Y el presidente Truir Que sufrieron Decesos Por coronavirus Y en el caso Felipe Michelini Un gran luchador social Ex... Docente Profesor mío De la cátedra De Derechos Humanos Un hombre Fabuloso Entrañable Y no quiero dejar Pasar este espacio Que tenemos Para poder brindar El homenaje A estas tres personas Que se nos fueron Las tres En su ámbito Con diferentes Funciones Importantes Para la vida De muchos Ahora sí Nos vamos a escuchar Relatos de goles Y seguimos En el Mundial de Sudáfrica Vamos a escuchar Algún golcito Creo que de Luis Suárez Relatados por Alberto Kessman Y luego venimos Para la parte final Del programa La baja Forlán pretende escaparse De buena pelota En velocidad Lo marcan dos Tres hombres Escapó los tres Abrió juego En dirección de Cavani Y a buena pelota Cavani Cavani busca un centro Atropella por adentro Va a colocar la pelota Cavani Levantó un centro Para Forlán Llegó Forlán Como apunta izquierdo Pide por adentro El palito Forlán Forlán Con la pelota Escapa Se va Tiró contra Y a Alguien Para la Suárez Gol 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 Uruguayo Gol Gol Uruguayo Suárez Le veníamos hablando De la ingenuidad Ofensiva Forlán Con la pelota La cruza En el área Nadie le alcanza Entra Suárez Por la derecha Y remata Junto al posto derecho Uruguay Está ganando Ocho minutos Autor del tanto Suárez Uruguay Uno Corea del Sur Cero Hay que aprovechar Los niños Tienen problemas Problemas atrás Remató Forlán Y Suárez La dupla Perfecta Uruguay Gana aquí En Porto Venísame por un cerro Pero venía el primero Cavani Le metió la pelota A ver o al cachabate A Perlán La fue a buscar Con los ojos abiertos La metió al segundo palo Y dijo ¿Y esto qué es Suárez? Es la pelota Y lo otro que está delante Vivo el arco Gol de Uruguay Un golpe de muestra Que hay franquicia Perlana Que es man es Que es man Yendo a un weekend A lo de Damián Tenía urgencia De hablar con el man Caminé Porque pinche Mi van Vi una mina De la que soy fan Una que sale Por el canal Sony En una serie Que está con un pony Y en mi casa Del barrio Marconi Siempre la veo Tomándome un Johnny La saludé Pero me echó Fli Porque el programa Era en MTV Hacía un spot de carefree Y un jingle de los Jeans Lee Le dije A mí me gusta el rock Pero quedó en estado de shock Cuando escribí en una hoja de block Que era más fea que el señor Spock Y que se rellena el soutien Con cornebif y choumien Y a pesar de que usa Chanel Toma un cóctel con nata de Shell El security se puso heavy Era malo pero usaba Levis Y me tiró desde la limusín En el ojo un vaso con jean Yendo a la casa de dañar Camino por el bulevar Yendo a la casa de dañar No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo ¿Por qué me cuesta tanto llegar? Cruzando la calle Quedé de flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de clash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un barnizaje Me di un ataque de surmenage Cuando dijeron por diez pesos cash Hacemos juntos los tres un menage De los nervios me vino un tic En el fondo siempre fui un freak Le di fuego con Jessica Ovic Pero me pareció poco chic Que tranzaran por una crush Con un nerd media de plush Que le pintó los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bush Con mi gargazo en la cara de George Se subió con las chicas a un porch Se pensaba que era un tipo VIP Masticando a una papa jeep Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en slip Le clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir RIP Yendo a la casa de dañar Camino por el duleval Yendo a la casa de dañar No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era fallo ni tenía moquet Como un pub cool y con pool El dueño es de Liverpool Y después de un breve impasse Entra a ver un show con free pass De un master que tocaba jazz A pesar de tener un bypass Vine a hablarme un hombre medio gay Yo ponía stop y el ponía play Le gustaba el Big Mac y tu pack Media crack y tomaba Prozac Y gritó escupiendo un snack El master hace playback Le destriparon como hacía Jack Sin poder terminar su coñac Pero cayeron desde un penthouse En mi ojo un teclado y un mouse Sigo perdido por el estrés Peor que en un secuestro express Yo que en inglés solo sé decir yes Pense en el libro de Herman Hest Soy un loser como un boy scout Y de la vida me dejaré out Yendo a la casa de Damián Camino por el buleval Yendo a la casa de Damián No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Bueno amigos, amigos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, estamos terminando el programa Espero que les haya gustado Este... Segundo programa de La Noche es Bella Hoy nos enfocamos un poco más A la parte social A la parte humana A tratar de estar juntos Y bueno, apelar a que cada uno de nosotros Tenga esa libertad responsable, ¿no? Esa libertad responsable de poder hacer las cosas bien Hoy el programa lo vamos a cerrar con humor Porque siempre el humor hace muy lindo En este tipo de momentos Vamos a hacer un poco de humor Del que no estamos acostumbrados a escuchar, quizás Porque a veces escuchar siempre lo mismo Aburre Quizás si hay alguna palabra que no la entiendan O alguna palabra que está fuera de tono Sepamos que la hora también Nos ampara para poder hacerlo Pero lo importante era cerrar el programa con mucho humor Yo me despido, los dejo con humor, con música Y nos reencontramos mañana a las 23 y 45 con todos ustedes Miren que todos los mensajes que estoy recibiendo 094-787-024 Mañana vamos a saber quién es el ganador del premio Va a ver quién acertó el juego de la película Que arrancamos el día lunes Si alguna persona no escuchó el día lunes el programa Puede terminar este programa Ir para atrás en Boquense TV Y escuchar el programa número uno Sería muy masoquista, pero bueno, es lo que hay A todas aquellas personas que nos comentan Que quieren participar y ser parte del Club Atlético Boquense Luego que pase la pandemia Esperemos un poquito más Vamos a estar comunicando siempre cosas Pero ahora no es un tema del Club Atlético Boquense Sino que es un servicio público a la comunidad Para que en estas horas de la noche Que sabemos que hay mucha angustia Que hay mucho dolor Que hay muchas cosas raras Podamos entre todos nosotros ayudarnos Así que bueno, los dejo con un poquito de humor Espero que hayan pasado bien Y después del humor Se viene la música Vamos a ver Dice un tío a otro Dice compadre ¿Qué te pasa? Yo te veo preocupado Dice pues Antonio Que no apruebo el carnet de conducir Y llevo tres años Intentándolo Me está costando más dinero El carnet que el coche Y en el teórico No acierto las preguntas Y le dice Mira, a cómo hice yo Me fui temprano al examen Me puse detrás del primero Dejo la puerta Un poquito abierta Y como a los cinco primeros Le hacen las mismas preguntas Escuché lo que le preguntaron Entré yo Y aprobé rápido Y coge el tío Se va Al examen temprano Se pone detrás del primero Por favor Que pase el primero Deja el nota La puerta abierta Así un poquito Pega la oreja Se queda escuchando las preguntas Y empieza A preguntar al primero Vamos a ver Primera pregunta Ocho de la tarde Avenida de la palmera Piso mojado Semáforo en rojo Máximo de velocidad 50 kilómetros por hora ¿Usted qué hace? Dice el tío Yo me salto el semáforo Le doy a tope a 150 Y el suelo mojado Me la trae floja Dice el Segunda pregunta Calle estrecha Cinco de la tarde Paso de cebra Salida de colegio Y un stop ¿Usted qué hace? Dice el nota Yo sigo a tu pastilla Me salto el paso de cebra Y luego me salto el stop ¿Eh? Y sigo a mi rollo Dice el profesor Muy bien Esto está aprobado Entra el tío Fung se sienta Le dicen Vamos a ver Primera pregunta Ocho de la tarde Avenida de la palmera Piso mojado Semáforo en rojo Máximo de velocidad Y la 50 ¿Usted qué hace? Dice el tío Nada Yo me lo salto Me lo salto Segunda pregunta Calle estrecha Cinco de la tarde Paso de cebra Salida de un colegio Un stop ¿Usted qué hace? Dice yo Nada Yo me salto todo Ni el stop Ni sus mulas Yo Para adelante Dice Está usted cateado Dice el tío Hombre Pero por favor Si a la anterior Le pregunté a usted Lo mismo que a mí Y lo aprobó usted Dice que la anterior Se examinaba Para conducir Una ambulancia Se monta Una tía negra De un metro noventa En un taxi Y dice Por favor Al aeropuerto Cuando van llegando Le dice la tía Al taxista Mire usted Le aviso Que no llevo encima Ni un euro Dice el taxista Entonces ¿Cómo piensa usted Pagarme? Se levanta la negra La falda Que no tenía ropa interior Dice Pienso pagarte con esto El taxista Mira para atrás Y le dice ¿No tendría usted Algo más pequeño? Unos novios que se casan Y la chavala Quería ir de viaje De novio al Caribe Pero su novio Como era un capillita La convence Y se van al Vaticano En viaje de novio Y le dice a la madre Pepi por favor Tráeme un récord Del Vaticano Pero que sea original Él no me vaya A traer un tarjeta Postar que estoy ya De tarjeta No, no, no te preocupes Se va Una semana Y la niña y el marido Discoteca Borrachera En Italia Se fuman unos canutos Allí en la vía Beneto Y cuando vuelven En el aeropuerto de Sevilla Se da cuenta Que se le olvidó El regalo de su madre Y como no le quedaba Ni un euro Coger a tía Como un cielo de verano Como el trueno De un tambor Con la cara del murguista Cuando baja del camión Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cancha La celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos Vamos arriba A la celeste Vamos Desde el cerro A bella unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera Son de palo Que comience la función Vamos 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 arriba A la celeste Vamos La de ayer Y la de hoy Vamos Los chanciones De los pibes Los botines Del cincuenta Rock and roll Y bandoneón Cuando juega Ahora voy Coro en tres millones Coro en las agujas Coro en corazón Coro en el mundo Y gira el balón Coro en bingo De la ilusión Como el augurio De aquella canción Vamos Por los cuatro campeones De América y del mundo Vamos Vamos La chaitiza y muestra amor Vamos Que la historia está cantando Con el ritmo de la teca Con la fuerza de unión Vamos 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 Con la pinta de un cordío Vamos Con linaje de rebelde Si pagala que es un bueno Con destino de mi opinión Vamos 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 Vamos